Por su casa pasa ese carrito de que dice, eh... Ah, afiramos los cuchillos, la tijera... Ah, un pas ese. La leche del... Del toro. ¿De qué? Ah, de tu pana. ¿Y cuál? Pero si no te has torcido. Yo me sé quedar torcido con el trago. Claro, y lo peor que... No, 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 Superman, no, no, no. Decía así, no, la mujer. Te decía, oye, salvation, salvation. Y la mamá dice, ay, ¿qué le pasó? Digo, se cayó, se cayó. Véale, véale, mi hija y yo, coja, mi hermana, corre, digo, de aquí, la silla. Mija, ay, ay, el calo doody, pero el calo doody de adeveras. Tío, ¿cómo es el calo doody de adeveras? También cuando te dicen, no, saltarás de la cama y se rompen los brazos. Ya se estaba durmiendo el talito, loco. Por fin, iba a cerrar esos loquitos. Y comienzan desde el otro costo. Boba, 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 boba. Y el suco. Ese modelo, a ver. Y recuerden que este video es traído a ustedes por Bogati, los mejores helados con queso. No te olvides que viene tres bolas de helados, queso crema y un marquillo. En la Copa Humilde, que es 1.99 y que está disponible en todo el país, por favor exijan, pidan. Estamos haciendo todo lo posible porque básicamente de eso es de donde generamos recursos. Así que por favor colabórenos y recuerden que cada uno de los locales que no lo dé será sancionado según contrato. Dice así, esperamos que cumplan. A Mao. Lo mejor en interiores. En ropa deportiva. En ropa deportiva también. Y con el código. ¿Cuál es el código? Mao Humilde. Mao Humilde. Tienen un 15% de descuento. Y también agradecer a Traguitos Ambato, la mejor licorera de aquí de Ambato. Está ubicada en la... En frente de... No, Diagonal de Hícoli al lado del Parque Dos Culturas. Eso, y sí. Pero aquí están las mejores hoteles y los mejores besos. Ah, sí, recuerden que en el video que va a salir están dando unos cocteles que van a 5 o 6 dólares. Que todos los cocteles que vamos a sacar en jueves, que esta semana debemos grabar, ¿cierto? Los que nosotros hagamos van a estar ahí. Y también recuerden que ahí siempre van a regalar besos. Y si no quieres un beso de ellos, se besan entre ellos también. No hay problema. Y lo disfrutas. Y lo disfrutas, sí, claro que sí. ¡Suscríbete! 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 en especial les voy a agradecer. Muchas gracias por esos dos mil seguidores. ¿Dos mil? No, doscientos, perdón. ¿Ya llegamos a los cuarenta mil? Ah, falta. Es que tiramos treinta mil ochocientos. Faltaba doscientos. Faltaba doscientos. Muchas gracias por los dos mil. Por los doscientos. Sí, porque sabes que en el Instagram, mija, me pone un... No te quemo nomás porque me das de f... Gracias a mí dicen no. No, verás, me dice... Es que fue el guiño, mija. Que se suscriban, por favor. Dice... Jaja, deben darle al Mollita las gracias porque por él su bendice. No, no tantas. ¿Cierto es? Di otra vez para subir a los cincuenta mil. Suscríbanse, por favor. A los cincuenta mil. Ahora guiña a los dos ojos, pues. Ahora guiña a los dos ojos. Claro. Los guiños fueron guada, eh. No, bueno, eso no puede este. ¿Cómo puede? Si pudo uno. Toma los dos. Así. No, pues. Uno, uno. Uno. O sea, pues si puedes parpadear. Claro, Rubén, tú estás así. No, sí, bueno. Yo no. A ver, alza una ceja. No puedo el otro. ¿Qué ceja alzas? Ninguna. ¿Las dos? No puedo. Una. Las dos. No, la dos. Yo alzate la derecha. A ver. Les quiero, no puedo. Les quiero, no puedo. Sabes que Jim Carrey te hizo un control sobre tu cara. No, es como Ancelotti, pues, mija. ¿Como quién dijiste? Jim Carrey. Ah. No, escúchate. ¿Qué es? ¿Qué es? No, escúchate. Como el amigo de Jimmy de otro, el cortito. El can. Está ha sido como el can. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No, sí. No, no. Ya, pero eso, agradecer muchísimo, ¿no? A todas las personas, como pueden ver. Igual, el día de hoy queremos agradecer mucho, porque nos prestaron por fin otra vez un escenario diferente. ¿A quién? ¿A quién nos vamos a agradecer? Ignovaré. 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 Ignovaré a mi señor. Estamos ubicados en Pelileo. Eso. Sí, que básicamente es todo esto. Venga, tienda. Vista, ya ve. Ya tienes el clima. Ahí está. Muchachos, déjate a hacer una publicidad. ¿Para qué más? El Falcón vino inspirado y salió. Salió bueno. Ignovaré. En una voz bien bacana. Necesitamos que Ignovaré. Calles tal, 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 tal. Cosemos y hacemos cualquier prenda. Cualquier prenda que no sea de su talla, la hacemos de su talla. Ahí está. Se arregla cualquier tipo de ropa. Se arregla cualquier tipo de ropa. Como ustedes decíamos, por su casa pasa. Confeccionamos y realizamos. Por prendas a su medida. Hijo de madre, mija. Bien, bien. De Ignovaré, mija. Por su casa pasa ese carrito de que dice... Ah, afinamos el cuchillo y la tijera. ¿Aún pasa ese? Sí, 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 sí. Ya, de verdad. Por mi caso sí pasa. Creo que el hijo creo que... ¿Qué pasa todavía? Es que en tu caso, grafé. Es que negociazo en tu porcó. ¿Cómo salen los vecinos así? Con nuestra montina. Ahí sí es la de veras. ¿De ahí cuál más? No, hay este del pan. Ah, el panadero. Panadero con el pan. El panadero con el pan. Llega tempranito para la casa. Va a tomar... ¿Qué pasa, loco? Una vez es ese, mija. ¿El gas? ¿Aún pasa el gas? Sí, pero ese pasa a Pitán. Ya hay un nuevo remix ya. ¿En serio? Sí, un... Venga, doñita. Venga, Milón. Que yo tengo el tanquecito. ¿En serio? Sí, y después se manda un marroneo. ¿El mío solo pasa a Pitán? ¿Pitán? ¿Cuál pasa ahí? Pasa rápido. ¿Ese del gas? ¿Ese del quedenquito? No, no. ¿No es el del bollo, bollo, bollo? Ah, también. El corbiche del pescado. Venga, no ha pasado por tu casa. Men, qué bueno. Ah, los camarones también. Ah, una de este. Qué rica. ¿Qué es eso? Camarones también saben pasar. No, no ha pasado por tu casa, los camarones. O sea, es que también yo me levanto a las 12. Entonces, no sé si... Pero el cuchito del negrito de los... ¿Qué afila los cuchillos? Ese sí, ese sí pasa. Chabuelo, no así pasa todavía. ¿Y el maña de ver? He tirado la pata en la pandemia. No, ya no pasa uno gritando igual. El hijo. Capaz. ¿El de los periódicos también sabe pasar? No, ya no es periódico, ese no he escuchado. Ya no hace tiempo, ya. ¿El de los periódicos? El mojita. Yo. No, esto te digo de ahí, no. Ah, leche, chiva, leche. También sabe pasar por los chivos. Sí, sí, sí. Oye, los que son achuvitos. ¿Ya lo has tomado la leche, Sam? Sí. No, no he tomado yo. Sí, riquísimo. Sí. Uy, no. No te amado, no he probado. Es que obviamente es un poco más feo porque todo es así, calentito. ¿Tú has probado la leche del toro? ¿De qué? Ah, de tu pana. ¿Y cuál, pues? Ordeniendo. Así mismo no dicen que es malo. Es malo. Dicen que es insano, no sé qué. O sea, tiene las malterias. Pero la de la chiva sí, o sea. ¿Vos has probado la leche en directo de la...? ¿Vos has probado la leche en directo de la...? ¿Vos has probado así? ¿Por qué? De la teta. De la ubre. ¿Ah, serio? ¿Estuviste con una embarazada? Sí, vos. ¿Qué da tu duda, mi hija? Ah, ya, ya. Que asuma por qué. Pero, ¿qué te voy a decir? Una vez, pues. Pero, ¿sabes cuándo yo quedé rumado? Porque teníamos... Mamando tetita. Teníamos nosotros mamando tetita. ¿Quiere tetita? No, teníamos nosotros una... Fedearse de la chiva y siempre nosotros todos, porque es que era sano. Y teníamos, ¿te acuerdas vos del Kodi? Antes, el más, era un blanquito chiquito. ¿Qué te llamas? Ah, perro, sí. Perrito, perro, sí. El chivo. El chivo. Y sale corriendo, loco. Viene así la chiva y sale corriendo el perro y se abalanza la teta, amiga. Y no soltaba un cacharrito, loco. Y no soltaba, no soltaba. La teta quedó flaquita, flaquita. Y yo así abriéndole el hocico. Y así, panzoncito. Cinco dólares nos costó. Loco. Y luego tocó llevar al hospital al pobre perro. Y luego así, gordo, gordo, gordo. Estás chupando el... Claro. Estás chupando. No tomaba leche, tomaba orina. No. Pero él tocó llevarle al loco y... Y desde allá el de la leche chiva leche no pasó, pues. Oye, pero buen negociazo es eso, ¿no? Siempre pasaba en mi casa. Estaba solo caminando nomás y ahora yo caminando y yo llevo allá. Sí, yo. Desde la chiva. Desde la vaca, desde ahí que... Es que no sé, loco. O sea, creo que cada una toca limpiarle, o sea, calentarle para quitar la bacteria y hervir. Calentarle. Así. A la vaca. No, le quita la teta así. Calita, calita. ¿Cómo es esa de quiere que le ponga? ¿Cómo es esa de... Mija, cada quien calienta como quiere, la verdad. ¿Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo? Dieguito como hecho para lo... Bueno, entonces, ¿qué íbamos a hablar hoy? Ah, sí. Bueno, mejor las marcas van le metiendo como le metimos el otro día, ¿te parece? De bueno, de bueno. Así como dijo el Tadeo. Este video trae de gracias a usted a Rey Leche. ¡Oh! Ocho veces he quedado de mal. O helados, la velina, mija. ¿Qué leche toman ustedes? La Rey, pues mija, viene 70%. Cualquiera, tomo yo. ¿Entera, de lactosado o... ¿Cuál tomas? Pues entera, ¿no? Entera, yo descremado, yo. ¿Qué es de mala entera chucha? ¿Vas a caber que estás muy lejos? ¿Vos eres el litoralante de lactosado? Sí. Es que dicen que la leche no... ¡Opa! Es que dicen que va en la nevera. ¡O bien! ¡Eto doble! ¡Opa! Es que dicen que no sé... ¡Opa! Que no sé, que la leche no podemos tomar nosotros. No es para nosotros como tal. Yo sí tomo full leche. O sea, yo también, pero por eso es que hay los intolerantes de la lactosa. Porque no la toleramos. No, no. Lo veamos. No, no está muy nada. Pero si no, alguna marca. Tolerante al agua. La leche y chocolate no les gustan. Depende. ¿Qué? Depende. La marca. La Tony, pues. No, me hace mal esa papá. Oye, pero sí, ¿te acuerdas de la propaganda que tenía lactos bacillus GG? Es que... ¿Qué chuchas? ¡Leguesitos! No, pero el Tony, lactos bacillus GG. ¿Qué que salió? ¡Geguesas! Regeneres es mi favorito, la verdad. Riquísimo, riquísimo. O sea, también consumimos otros, por si acaso no nos auspicie eso algún día. Pero... ¿Qué te marcas? ¿Pero pura crema? ¿Qué leche tomas? ¿Pure leche? No, pura crema no me gusta. ¿No, rey leche? O la parmalagia, mi hija. Parmalagia, sí. ¿La lechera? La lechera también es buena. La de cartoncitos, güey. Es carísima, güey. Es que la caja, mi hija. Carísima, güey. Sí. ¿Has tomado la leche que viene con esa huevita de vidrio? O sea, la botella de vidrio. No, ahí es. No, pero es bonito. ¿No? Sí, sí, sí. Es como para ser retornable, pues. Sí, pero aquí no hacemos... Bueno, no, lo que te voy a decir es... Ah, ¿sabes qué? Pues una cosa bien chistosa con la pura crema, que era... ¿Ustedes alguna vez han ido a algún concurso de los que hacen en los parques? ¿Un fútbolín? En el fútbolín te hicieron alguna cosa de esas. A mí me pusieron en el Parque del Sueño, loco, que hicieron en esos concursos. ¿Has visto que runen a Fulhuambra? Sí. Y había una vaquita antes de pura crema. Y la vaquita era mi pana. Se llamaba Mateo la... Mateo la Rea. O de la Rea, no me acuerdo. Y él era la vaquita. Y nos hacen un juego, ¿verdad? Que ahorita, bueno, podemos decir que es... Tú dices una palabra y el otro dice la otra palabra con las dos últimas letras que terminó. Ejemplo, dólar. Ar. Sí, dólar. Arco. Arco, ajá. Comer. Er. Ese me cojo. Hay una de valés con eso. Comer. Merla, dices. Merci. Pero ya hay una de valés. ¿Qué digo con eso? Ergótico. ¡Eso! Ergonómico, ¿cómo es? Hermético. ¿O es con H? Con H. Hermético. Bueno, así lo... Y ahí me pasó que estamos jugando, mija. Fue la primera batalla. Fue la primera batalla a muerte hasta que nos quedamos justo con el dólar. Ya no sabía qué decir. Y la vaquita me susurra loco. Sí, por ejemplo, dólar. Argentino. Argentino. Y escucho que la vaquita. Y ahí nos regalaron un chuchu montón. No, 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 no. De orden, te compré pura crema. Y comí tanto pura crema que desde ahí nunca les pasa eso. De que comieron tanto o algo. Te vas a quedar. ¿Ya te asqueas? Sí, sí. Sí. Ah, ya. Perdón. ¿Cómo estás comiendo bandidas y no te asqueas? No te asqueas, sí. ¿Cuántas bandidas? No, no esa fama que me andan dando. Este es Pablo Escobar. No me parece ya correcto. Qué polo zoológico. Pero no por maleat, sino polo zoológico. No, no, no. No me parece ya correcto esa fama que me dan. ¿Pusiste nombre ya? No. Aquella señorita sí se debe llamar por su nombre y por su apellido. Uy, ya te callo. La esna. O sea, ya es la esna. Bueno, va. Entonces, ferias, ferias, ferias. Ponle. Si quisiera, si quisiera. ¿Tienes zoológico y frutería, no? Vegetales. Vegetales. Minimark. 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 ¿Tienes loritas? Por la vez que me salió un recuerdo. Es un año de que le robaron el teléfono al Dieguito en la tienda. Ah, es cierto, que vos te robaron también en la tienda. Y se le viene la noticia. Aquí el video, aquí el video. ¿Sí tienes? Sí. Al bojita le robó. Ah, es que no viste ni una tienda. Y le hacen la noticia. Hacíamos publicidad solo de la tienda, ¿te acuerdas? Sí, en serio. Desde lo del David hacíamos la publicidad. Claro, decimos. Una vez. Eso se fue a la... Una vez trajo unas galletas, ni siquiera las de veras. Trae de estas las de amor, pero las baratas no. Trae así, agarra dos, loco. Una ya abierta porque se ha venido comiendo lo que subió. Trae dos y nos lanza así. ¡Pah, loco! Ya para que den así en una mención. Dice. ¿Qué va a ser posible eso? Algo, algo. Hicimos, loco, pero ahorita ya. Por eso ya tocó hacerle trabajar. No, ferias, ferias. Por eso ya te hicimos quebrar. Claro. Ya quebró eso. Ferias y... Es lo que estamos ahorita, ¿no? No, ¿cómo se llama esto? No les dicen ferias. ¿Cómo les dicen? Juegos mecánicos. Ah, Playlampar, ferias, juegos mecánicos, Six Flags y todo lo que tenga que conllevar eso. ¿Por qué era ese tema? Porque ayer me fui sin querer queriendo y no me gustó. No te gustó. ¿Pero cuál fuiste? ¿Por qué me te gustaba a ti? Sí, me encantaba. ¿Pero te acuerdas que venía el Discovery? Sí. Y ese era mejor. ¿Te acuerdas a Montaña Rusa que armaban aquí? Pero ese era mejor. ¿Dónde es ahorita el municipio, ahora no? Se ponía. Claro. Claro. Donde era botado, todo esto ahí era ahí. Pero el Discovery decían que era mejor que el Playlampar. Era más daññado. Claro, y más caro. Yo pensé que el Playlampar era más dañado que el COVID. La clase se hicieron. ¿Te acuerdas cuánto valían los carros chocones? Dólar, cincuenta centavos. Dólar cincuenta. O pagaba solo la entrada a un total. Dólar veinticinco. O pagaba solo a los juegos. Nada, ya te van a pagar un juego o dos juegos. En la Feria del Muchiruna dice que aún era así. Aún es así este año. Diez dólares y todos los juegos. Me parece espectacular. Pero buenazo. Porque dos cincuenta. Pero es que ya te aseguras también de que se monten. Claro. Dos cincuenta. ¿Cuánto te subiste vos? Yo me subí a tres juegos, loco. ¿Pero porque querías o porque presión social? No, no, no. Me encantan a mí los juegos mecánicos. Y ¿sabes qué me pasó? Justo cuando yo tenía la novia a la que hablamos en el video, la mona. La que hizo del video de ese. Cuando hablábamos de ella, me acuerdo que ella una vez sacó a su pelado, no sé, su pelado. Y en ese tiempo uno recién estaba formando su carácter y había mucha presión social. Y había el anillo de fuego. ¿Se acuerdan? Que era una hueva. Sí, 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 sí. Y el man decía, subámonos, subámonos, subámonos. Y eran como que querían y no querían. Y yo estaba tomando Salaman, a los dos sacó Salaman. Es como Justin Bieber, hace que nos tomemos fotos. Y vamos. Y el man dice, entonces subámonos. Y justo era puesto de los dos. Se suben, loco. Y ahí cuando ya se suben, yo obviamente no pude. Y me dice, pero súbete tú conmigo. Y me dice, no, pero espérate. Si él no quiere, súbe. No pude. No, no pude. Me daba demasiado miedo, terror. Y ahí se fueron. Y creo que se besaron, loco. Porque así medio veía que cuando ya estaban así, vi que así. No, como que vos sabes que están así, pues. I'm ready, I'm ready. Y como que me están así. Si has visto esos videos que les dejan así. Y cae un... Ay, se desmayaron. Si saben desmayarse. Ay, no, qué asco. Sí, has visto. Es que sí, es que es lo que vomiten, imagino. Ah, vomita. ¿Has visto ese juego que es como un columpio? Pero es bien alto y... Aquí en el país. No sé si será que... La barca. Un columpio. Es el martillo, creo que es. Y ponen una cámara, pero es... Así como que ya se va a morir. Ah, sí se desmayan. Claro, bastante gente. Por la Amazonía hay uno de esos que son... Esas bolas. No, no son bolas, sino como un columpio. Y te ponen una GoPro enfrente. Hay un este de TikTok, mijo, es un famoso. No, 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 es que si no subimos, pues. ¿Cómo te tiras del puente? Es columpios. Sí, pero te digo, hay uno que es famoso, loco, que tiene hasta TikTok. Y sube las reacciones de las manos. Eso te iba a decir, ¿verdad? A mí, ¿por qué no se me hace tanto? Ah, bueno, en fin. ¿Qué pasó? Que ya no me subí. Desde ahí dije como que debería subirme hasta que un día me fue al Galeón. Y un día un man... Esa como garra, no sé qué nomás. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba igual? Y vos si te aprecias el nombre, sé que era así. El... ¿Cómo era ese? Era el que era una garra. El extreme, extreme. Se subió el huevo. Sí, pero también... No, no, no eres miedoso, no, vos no. Pues yo subí de ese que es la Zumba. Zumba, Zumba. Zumba. Zumba, creo que es de esa huevada que gira. El tagadada. Esa be... Zumba, Zumba, Zumba. Sígueme, Zumba. No, nada más. La Zumba, Zumba. Una vez casi me saco los dientes en esa huevada, loco. Zumba, Zumba, Zumba. Zumba, 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 Zumba. Zumba, 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 Zumba. Y la novia de... No me acuerdo si era de ese entonces de mi hermano. Pero mi hermano ya se estaba cayendo. Y la novia le mete un patado así. ¡Suéltame! ¡Pow! Y la novia se entraba con el mamotado a la mitad. Y te duele los brazos. Eso sí es... Eso no es tagadada, mija. Eso es estropear, tío. Pero claro, yo también no entiendo por qué la gente se sube. Porque ya es para sacarte la madre. Y peor si estás con una pelada, lo que estás. Pero, por ejemplo, eso te iba a decir. A ver, es que aquí... A ver, ¿a qué juego le llevarías si vas en una cita? ¿A qué juego le dirías para ir? ¿Para subirte o...? ¿A la rueda Moscovita? Hasta a mí. Aunque da miedo la rueda Moscovita. Gusanito también es medio hecho. Yo solo los cuero chocones. La rueda Moscovita. Una. Yo, mija. Manzana caramelada. Para que vengas a tus brazos. Manzana caramelada. Y basta. Chocones y los tiritos. Ah, los tiritos buenos. ¿Y le ayudas a disparar? Pues, mija. Claro. Le arrimas el rifle. Ahí tiene. Oye, ahorita que pienso... Eso está bien, pero... A mí no me gusta eso, loco. ¿Qué cosa? Arrimar el rifle. ¿Te da miedo o no te gusta? No veo seguridad en eso, loco. Es que no hay, loco. Es que no hay seguridad. Nosotros ya no nos hubiera... Oye, si hay videos que salen volando, pues... En Manaví había pasado, pero hace muchos años... Mi papá, a ver, unos siete... Yo no sé. Hace siete, ocho años se había salido la rueda. Sí, es en los juegos de aquí o de la... Pero es de aquí en Ecuador. Que están asentados en tablas, loco. Pero una huevada inmensa. En cuatro tablas, ¿verdad? Claro, no. Sí, pues el galeón la otra vez enfinado. Se estaba puesto ahí. Cuatro tucotes así de madera. Para nivelar. Dos cachas ese que es de jaula. Y va dando vueltas. Sí, pero... Es. Yo, pues... El martillo. Ya porque dice... Vibre esa huevada. Ya porque ya... Uy, güey. Yo te juro, yo no abro los ojos. Yo no voy a hacer eso. Yo también estoy así, cerrado los ojos. Ese tubo. Esa huevada como... Y ya, pues... Vos sentías como te ibas a caer, pues. Mija, así yo dije, ve. Cura de más. Venga con quien venga, hijo de... No me subo. Es que ayer que estábamos en esa huevada del brazo, estábamos jodiendo con el... Igual se suelta, ¿no? Y de repente... Comienza a sonar así horrible. Y regresamos a ver ahí... O sea, no sé qué sería, si sea importante o no. Pero amarrado con alambre de estos, de los de la ropa. Así amarrado. Pero bien, o sea, unos cuatro amarrados. Pero déjate de huevados. O sea, en parte eso sí. O sea, como dice la ciudad, no. Y te decía, mi ñaño, cuando una vez fue al... Al martillo que es... Baja. Le dio el efecto latigazo. No ves que cuando cae... Debería... O sea, el cuello no debe estar así en ningún juego, mijo. O sea, tú no puedes girar a ningún lado. Deberías ponte cuando... Yo ya te decía que me fui a Estados Unidos. Te quieto. Te ponen como un cuello ortopédico. Para que no te muevas. Y fue un cagre porque se evita. Te dice, ya voy, papi, ya. Y como el se va a hacer, es como medio voz. O sea, le pasa de todo eso. Se sube ya, papi. Gracias por dejarme entrar con mis amiguitos. Y hasta si has visto cuando ya te suelta la cadastra y saluda. Y baja con cuello ortopédico. Y baja. Así torcido, pero así lo. No te has torcido. No, pero así no. Y yo me voy a comprar un algodón de azúcar. Regreso. Y comienza. Dice, voy a comer una tensiflex. Ahí fue con cuello ortopédico y todo. Yo una vez sacándome un cuyo así. Me quedé torcido, mija. Se me vio por tres horas así. Se me vio ver ese efecto latigazo. Te tuerces. Yo me sé quedar torcido con el trago. Y lo peor es que te debo una contractura al brazo, a cualquier cosa. Chévere. Pero al cuello quedas así. Horrible. ¿Qué te pasa? Al cuello es horrible. A la mano, pues no, mija. O sea, puedes meter al bolsillo. Pero es que los carros chocones también ya les han bajado el nivel. No, ahora está peor. Mentira. Súper rápido. Horrible. Pero ahora no se sabe, verás. Detrás del acelerador es la izquierda. El día hasta que vayamos allá. Si somos Londres, que sí está bien. Tiene que entrar al día. Ya, mija. Agarro. Cojo así, verás. Digo, ya. Are you ready? Boom. Me voy de espaldas. Casi me mato. No vale a por eso. Igual yo, sacándonos la puta. Él solito. Allí hago una esquina. Allí hago una esquina. Dándonos contra la puerta. Otro estilo. Porque no sabíamos ese volante. Pero también, ¿sabes qué? No deberían dejar subir a una niña de nueve años, solita. Déjale. Sí, sí. No, déjale. Nueve, diez años, sí. Yo le choqué a una. Sí, mija. Y no es los que lo chocó. No lo conozco de aquí, mija. Y calaría al otro asiento fuego, mija. A toda hora no despierta. Te veamos un saludo en el hospital San Juan Cacha, hijo de p***. Y yo también con mi hermanita al lado. Pues que mi papá súbete con ella. Pero digo, no. Pobrecita. Uy, mi p***. Feísimo. No, eso te digo. Y toca estar así. Y justo ahora, o sea, ya. Creo que es porque eres más consciente a medida de que creces las cosas. ¿Se han escuchado eso que dice que la inteligencia? O sea, las personas más inteligentes del mundo, genias, terminan siempre estando solas. Porque la inteligencia te termina dando eso de... Les aburre la inteligencia de otros. Verás, justo ese ejemplo que dice. Cuando hay la gente que se preocupa, dice, no te preocupas de que no va a haber agua en unos años. Y dice, no, ya habrá un genio que invente la solución. O sea, los tontos no se preocupan de esas cosas que los inteligentes sí se tienen que preocupar. Entonces, yo creo que la sabiduría, o sea, el ir creciendo, las experiencias y todas esas cosas, te van haciendo cachar que, chucha, si ahorita yo me lastimo la rodilla, ya me toca pagarme a mí. Ya es un gasto para mí. Ya, chucha, ya sé lo que duele. Ya no da la edad. Y justo cuando viene con el Pablito Valencia que estábamos, Pablito, me choca el uno de un lado y el otro del otro lado. No me auto-denominé inteligente, pero o sea, lo que vas creciendo te va ya dando miedo a ciertas cosas. Me choca el de un lado y el del otro y me golpeo la rodilla contra el volante porque ya son chiquititos. Luego, directo, me quedé como por acá como amarrado. Claro, o sea, ya te da miedo. No, ya si le meto power, seguro. Hay que ir al... Pero tres dólares. ¿Qué dijiste vos? A los karting. A la pista karting vamos, ¿a dónde fue la social? Pero igual viste que lo chiquitito, ¿qué es? Está ahí habilitado. Sí, 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 sí. Pero viste lo chiquitito, que es igual. O sea, ya no es para tú. Pero para abajo también hay. Es que los Karo Chocones son como para allá. Por donde se urina, por ahí. Sigue la pista. Claro, vos a qué juegos de su... A ver, Karo Chocones solo nomás. Porque yo tengo traumas con los juegos, loco. Vuelta, vos a qué te piso. A los ocho años, nueve años. Mi mamá me dejó solo en la montaña rusa, loco. ¿Cómo te dejó solo? O sea, subió con mi hermano y me subí solito con la montaña rusa. Y yo tenía miedo, pues. ¿Y tu hermano? Se fue con mi mamá. Entonces... ¡Chicos! Yo fui solito, solito, claro. Entonces seguí la hueta y salí llorando, loco. Y que he traumado desde ahí, loco. Por eso no me gustan ni un juego, loco. Oye, tu mamá en la plena que se ha sido... O sea, ha sido de tu mamá. Se fue con mi hermano. Claro, que se va a traumar a los ocho años. Subíse solo. Y el mollito, lo pego, me imagínate. Entonces, desde ahí nunca más me subía a un juego, loco. Odio los juegos. O sea, sí hay una inseguridad bien densa, porque si eso que le pasó a mi niño hubiese pasado en Estados Unidos. Y si estás en Estados Unidos, igual no te subes. No. Es que tampoco me daba mucho atención. Esa es terrible. No me daba mucha atención Disney. Porque dicen que la de piratas del Caribe es una bestia. Mucho tiempo. O sea, bueno, yo me fui al Six Flags, loco. Con mi primo. Y uno es carisisisísimo. Eso sí, va para como 150. Nosotros pagamos como 180 para no hacer la fila. Ajá. Ya, pagamos por ahí. De entrada, si algún día van a... En Colombia también hay eso. En el mundo mágico, dijiste, ¿no? Mundo Aventura. Y no sé, bueno, en Colombia cómo se manejan, pero allá lo más importante es que la comida también es cara y la bebida es carísima. ¿Cuándo entra ya todo es caro? Claro. O sea, entonces sí te sacan la puerta. Y es grandote, porque el mexicano está saliendo. Y todo es fila enorme. Y pero cuando yo fui, me acuerdo que me subía uno de... ¿Qué creo que se acuerda? Al de Superman y... Ah, yo también me subía de Superman. Y el que te sube y ahí lo te lanza. El del edificio. El de Superman era una montaña rusa. Ah, sí, sí, también. Pero el que yo me subía era temático, ¿no? Y iba subiendo, ¿no? Yo no entendía qué decía. Lo único que cachaba era que vos ibas así y hablaba inglés. No, no, no. Y yo cachaba que el que decía... Así con la voz gruesa. Y no, 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 Superman, no, no, no. Decía así, no, la mujer. Decía, oye, Salvation, Salvation. Y seguía subiendo. Y en un momento decía que era como 20 metros. Pero 20 metros es demasiado. Y llegó un momento en donde ya... Y ya veías que así como que ya veías el... Pero ya podías ver mal allá. Eso sí debe ser. Y no se frenaba. Y te comienzas a coger un pánico. Y mi primo me decía como cálmate como que... Y ahí llegas a la... Digamos que a la zona cero, me dijo. Que llegas a un punto donde sube unos 10 segunditos más. Pero te comes mierda. Y me dijo, calmarás. Calmarás. Ah, tío. Y era como que no había aire, loco. Y en eso vos veías como en unas pantallas, porque eso sí no sé cómo hacen las pantallas para que tú puedas ver arriba lo que está pasando. Entonces le veo que el Superman dice... ¿Es Lex Luthor? Le agarra así al Superman. ¿Cómo se llama Superman? Calpin. Cal... No, Cal... 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 Entonces le dice... Cal... 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 El man seril le dice... Clark, es... Your decision, algo así, ¿no? Que yo entendí. Es tu decisión. Y te sale aquí unos botoncitos para que elijas verde o rojo. Y que si tú eliges verde, es que te salve. Y solo subes hasta ahí y te dan una vuelta. Y te baja el Superman dando vueltas. Pero si eliges el rojo, te suelta. Decide salvarle a la chica. Y yo digo... No, pues digo yo... ¿Qué? No entendía. Y mi primo coge y aplasta el rojo, loco. Y dice... Y ves que el Superman te está teniendo así. Ajá. Y ahí dice algo así como que... Y te suel... Hijo de puta. Te sueltan así. Y yo... No, dije... No, Superman. No. Y toda la vida se te pasa lo que va a dar. Y caes. ¿A cuánta velocidad será? Y ahí te digo que tú sientes cómo te presiona ese cuello. Pero... ¿Por qué caes en caída? ¡Ah! Gravedad. Yo lloraba. O ese que te suelta también. Que viene con la suelta y vas ahí. Y pum. Es más o menos... Ese es peroversión super... Horrible. Y una vez que lo que me sostiene... ¡Ah! Y le riesgo a ver al Superman que me... Que te tendría así yo. ¡Thank you! ¡Thank you! Igual tenemos locos. Y ¡Bum! Llega de abajo. Y ahí te dice como que... Hace una huevada. Dice que si quieres repetir. Llorando. Primer juego. Dime fui a la de... Esa es la de Ferrari que es de las más rápidas del mundo. Dice que... Pero eso es en tu bike. Sí, pero o sea... Dice loco. No, 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 no es... No es la marrera. Pero... Es que de Estados Unidos volando hoy. Iba de cero a... Creo que esa es de cero a 300 en un segundo. En dos segundos ya. Esta era de cero a 200. Pero ahí sí casi me puso el cuello. Pues no entendí. Ese... Tenías que tú ya sentarte y ponerte como una huevada. Y no moverte. Ajá. Y nada de brazos, nada. Pero ahí no había esa señalización. Era una huevada así. Entonces yo justo lo que estoy... Sí, o coge todo. Justo lo que yo estoy así. Le doy saber. Y veo pues un muñequito medio entendible. Pero estaba en inglés. De que te sientes bien. Y justo hago así el cuello. Se va para atrás. Lo que acaba es así. ¡Zum! ¡Bum! ¡Thank you! Dice que yo. ¡Te acabo! Pero sí. Pero ya una vez que como dices, vives de esos juegos, ya no... Pero imagínate que aquí te pasara lo de Alcebaz. A un amigo de mi primo se le cayó un tornillo en la frente y la abrió así. O sea, no le rompió. Pero la abrió. ¡Qué suerte de mi madre! Ganó 600 mil dólares. ¡Hijo de su madre! Y le decía... ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, claro. Y le decía... ¡Aquí no creo! Y si te cae uno para que no esquiva, te voy a decir... ¡Claro, claro, claro! Y aquí te va a estar pateando. Aquí te vas. Si justo ahí los que les vimos... ¿Por qué saca el tornillo? Yo te voy a decir, vos has visto los de la feria. O sea, los de la feria son templados. ¿Cómo se visten? ¿Son manes? ¿Son monos? ¿Qué son? Colombianos. Estraterrestres, loco. O sea, los manes no son de aquí, mi hija. Dejan por todo lado. Los acá piratas saben subirse algunos parados arriba. No sé si has visto. Sí, mi hija. Y van así, parados. Agarrados del tubo. ¡Taz, taz! ¡Caminando entre las cabezas! ¡Taz, taz, taz! ¡Ah, pero no sin inseguridad! No, pues arriba, pues por la parte de arriba. Es que, mi hija, los manes... Si un man, verás, así, verás. La jaula tú de la... Ahí nos sacamos la madre. Tengan en mente siempre. La jaula es para cuatro personas. Ahí nos metimos siete. Era de él con el guali. ¡Bum! Venía donde mí. ¡Bum! Iba donde él. ¡Bum! Ya, a ver, nos sacamos la madre. Si ya vamos a juntar fotos para que no le hable la mujer. No es que tiene que choper unos chupones. ¡Ay, de los gualpes! ¡Unos arruñados, hijo de mierda! De lo que yo le haré, pues. No tenía de dónde agarrarme. No me quedó chiquitito ahí atrás. Han hecho más alto. Y caes en el pecho del gual. Claro, y cae así. No queda así un pana por acolar. Aló, mija. Oye, es cierto que ahí estuve con vos. Sí, sí, sí. Claro que a jugar fútbol fue. Nunca hemos hecho eso nosotros, ¿no? O sí. De acolarnos de esas weas. Esa de las llamadas de que estás con tu novia y le llamas. Vos me llamas un día y dices, oye, estoy colado así. No, nunca, no. O sí, no. O sí, creo. ¿Cómo es que sí? No, pero nunca me han hecho eso. Los chupones, sí. Nunca. Ah, esa es buenísima. Hijo de madre, pues no vale contar qué va en Andeana exclusivo porque, ah, y esa es buena. ¿Por qué? Bueno, pero yo en Colombia, ahí como tú dices, no, pagas la fila rápido y toda esa abogada, entonces ahí con los tíos de la Michelle, dices, súbete. Yo, no, no me gusta. Ay, si pagas 100 mil pesos por la fila rápida. ¿100 mil? ¿100 mil pesos? ¿Cuántos? Claro, 100 mil pesos. ¿20 dólares con qué? No. Sí, bueno, esto es como 25, 30. Pero ya pagué, pues. Dije, ¿qué? Subamos primero a la barca, mija. Ah, ah. Puta, esa barca durísima, loco, feísima. Ya bajé sentido, mija. Ahí pasa el chupeteado. Vámonos a este que da vueltas, así yo. No, digo, no seas maricona. Ah, hijo de mí, ya no quería, loco. Pero ahí ya es todo pagado, o sea, tú pagas y te subes a lo que sea. Solo la manilla. Y hasta que hubo una montaña rusa, mija. Vamos a Colombia. Decían que era bonito. A las montañas rusa, de verdad, pero vamos. Y verás, mija. Entonces, te subes y era como del espacio y toda la huevada. Y ahí decía, por favor, no grabar. Grabaste. Don vergas. Pague el flash, mija, y te juro que se veía bien bonito por dentro. Prendí el flash y se apagó todo esto. Y yo sentía todo, o sea, lo que bajaba, subía y todo, pero apagado. Y le preguntamos a unos tíos de ella, y digo, ¿cómo vieron? No, con luces, planetas y toda la huevada. Y yo me voy donde el maga, sal, que está haciendo la fila. Y digo, oiga, pues yo no vi nada, digo. Es que usted estaba grabando, dice. Hijo de puta, mija. Y digo, entonces déjeme subir otra vez. No, ya no puedes. ¿Qué es el video? ¿Ah? O sea, como que hay cámaras o algo. Ve el video, ve su casa. Como que hay cámaras y vieron que yo estaba con el flash y apagaron todas las... Ah, pero eso que hice, esos temáticos. ¿Sabes qué? Bueno, del putas que vos habías ido a Colombia, porque yo, mi papi paga como 50 para un juego con el Sebas, uno de ir matando, eras de los Avengers. Y vos ibas matando y elegías a quién. No, una vez te lo esquivas. Y de repente te decía el Black Panther, help me, help me. Pero no entendía qué mierda hablaban, loco. El Capitán América al final te da la mano y era una mano. Nada. Sentías todo. ¿No le has salvado? Ah, claro, no le pude. Ve, por la gente de España no puede salvar a Black Panther, pobrecito. No, pero... Es decir, es decir, de veros. Pero eso te digo, o sea, sería bacán entender los juegos. De ahí... Ah, no, sí, también me subí a una que vos dices que esa... No sé si era la Superland, a la de Batman, que solo te cuelga. ¿Y vos en España te has subido alguno? ¿Es en Disney y... ¿Es en España? ¿Barcelona? Pues en Madrid. Ah, Madrid. En Madrid. Esa sí me dio miedo. He sido ofensivo, decirle que era los dos años. Los diez, once años, más o menos. Pero, mija, qué miedo. Que me dio miedo. El Superman ese, mija, qué miedo, hijo de... De ahí una que era divertida, porque normalmente saben ir en verano. Es una... Es tipo una barquita, estás, estás, te sube. Y pas, te... Le bajas y ahí te hacen... Te mojas. Ah, ahí te mojas. Ah, ese sí he visto, ese sí he visto. Pero igual, sí, cuando... La bajada, esa sí es. No, chucha, es que dicen, a nosotros también dicen... Digo, excuse me, how much de ese poncho, eh, what? Poncho. What? Me dice... Twenty dólares. Digo, ¿cómo haces? ¿Cómo te vas a pedir un poncho de agua de esos horribles? No, no, es que sea Six Flags. De plástico, así lo más. Dice... It's your decision. What? It's your decision. Ya verás, cariño. Pero te has sabido hacer sopa. Claro. Y hay algunos que se saben poner en el puente ese por donde... Ah, ya. Claro. Claro. Y al colmo, esa hueva... Yo no fui en verano, yo fui así en esas épocas medias... Medias ozón o más, o sea, sí dio la chachai. Sí, 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 es horrible. ¿Has visto ese bungee también que te ponen así, te botan así, para arriba? Sí, sí. Purísimo. Hay unos que también están saltando ahí. Ah, sí, era así. Pero yo en Colombia vi uno, mija. Uno que te suelta ahí. Yo agradezco que estaba cerrada esa atracción, loco. Vamos allá, dice yo, veo una huevada. Era enorme, mija, enorme. Claro, sí, no era enorme. Te hacía... ¡Bum! Hijo de puta. Yo así dije, aquí no me subo. Venga, te lo subo. Decimos, ¿cómo serás pálido? Caminé, puta, imagínate, seis, siete minutos caminando. Y ya veo, pues, la atracción cerrada. ¡Oh! Y digo, qué lindo. Oye, ¿aquí cuál hay? Vulcano Park. Es el único nombre. Es el más como que medio... ¿Se han ido al Vulcano Park? Ahí está donde me he hecho el trauma. Ahí viviste el trauma, eso más. Yo también de niño fui. Claro, ya no está de ir, pero porque justo vi que la Nico sí se fue. Mr. Joy. Mr. Joy. Ese es el nuevo B. ¿Le doy el regalo de cumpleaños que me dio el Nico? Yo le doy el regalo de cumpleaños a ir al Mr. Joy, loco, en puta. ¿Por qué? Bueno, ahí también el Joe me dice, mija, ahí hay el Carlos Dudy. Pero el Carlos Dudy de a de veras. Digo, ¿cómo es el Carlos Dudy de a de veras? Mija, hizo unas pistolas. Te disparas y dices, con láser. Digo, láser. Dice, hola, policía. Y dices, con el rayo, láser. Digo, una vez. Dice, mija, y a este justo le gustaba el Carlos Dudy Warzone. Y yo digo, guau, el Warzone. Ve, ya, el Warzone ya se viva. ¿Cuál era? El Carlos Dudy 3, no sé qué es el tiempo. No, no, no. Entonces, digo, dice, mija, o sea, vos disparaste. Paras y hay toda la hueá. Es como el paintball, pero sin el dolor del paintball. Es como Call of Duty, pero sin las muertes. Digo, espectacular. Y aparte, hay resbaladeras. Digo, esto le va a encantar a mi mejor amigo, el Espi. Puta, muy emocionado. Llevo 7.50 en ese tiempo. Puta, muy caro. A la 11, güey. Cuesta más que ahora. El Kiva, el Este. Eliminado. ¿Qué, cómo? Ya, se recabó. ¿Qué, cómo agarrar así ahorita una linterna, hacer así? Y apagarle. Y ya te mató. Esa era la huevada de juego. No había ni puntos, porque allá en Estados Unidos se juega el que si disparas y te da 10 menos, 20 menos, y te hacen que te frenes y que te amares un brazo, ponte una o así. Pero esa pendeja. Luego vamos al de las pelotas de esa, ¿no? Digo, a mi hija, de ser este. El que pones las pelotas de esa, ¿verdad? Pongo la pendeja, la de pelotas que me tengo. ¡Tada, tada, tada, tada! Joder, ahora sigo, maricón. Ahora sí, chucha, ponte a los que me hiciste. Solo un... Más, salía mejor sacar y lanzarle así. Claro. O sea, déjate de huevar. Ah, ¿sabes alguna cosa? Esa que me acuerdan en mi barrio, hablando... Pero vos has hecho ese circuito de arriba del Mr. Joy. Sí, el Mr. Joy. Ah, pero yo no me puedo lanzar de la más alta. ¿Qué se saca de la puta? Uy, tío, yo... ¿Pudieron? Sí, ya se me botaron. Yo con miedo, bebé. ¿Me lastimé? ¿Hay que irme, 100, manita? ¿Me lastimé sin aire, loco? ¿De la última? ¿De la última? ¿De la más grande? ¿Vos sí pudiste? Sí. Yo no. Obligado, mi hija. Yo se me la sé, creo, cuando me llevas tú. Pero, a ver, les pido. ¿Dónde? Aquí, ya. El circuito de arriba es calado, loco. El circuito de arriba es calado. Yo siento que... Oye, pero ojo aquí. Cuidado. Porque, verás, yo te cuento de decir... Es una muy bonita cita con alguien, creo yo. Y el Mr. Joy. Sí, sí, sí. Pero tengo... Anda bañadito, anda limpio y anda con las medias no rotas. Ya venden medias ahí. Ah, ¿ya venden medias ya? Sí. Eso te iba a decir, porque si no, mi hija, vas así, pero con las medias. Pero oliendo da de veras. Hay personas que van sin... Es que este rato dicen quítate los sin medias. Te quitan los zapatos. Hay personas que van sin medias. Ay, no puedes. Porque yo te digo así, o vas con la uña larga. Oliendo está ahí el Juanete. Está que barbaridad de Dios. Claro, yo te digo porque yo fui tres veces. ¿Has visto esas? Bueno, hay hubo unos cualquiera. Hay fútbol, pero las bolas grandotas. No, no, no. No hay nadie. O sea, pelotas grandes. Cógele, ve. No está tocando el este. Obvio, el foco. Ya. Y yo estaba con mi hermanita, pues. Y mi hermana patea. Y yo metí un patazo, mija. Y una niña. Noquis. Mi hija se cae y le empieza a salir sangre. Empieza a llorar. Y yo, mija, perdón. Levántese. No le digas a tu papá. Y yo dice, mija, 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 así limpiando la zapalda. Le manchaba. Y yo, mija, digo, ¿qué hago? Digo, señora, digo, señora. Se acuerda de la boca. Ayuda, mija. Y viene. La mamá le está alineando el papá. Y la mamá dice, ay, ¿qué le pasó? Digo, se cayó, se cayó. Véale, véale, mija. Y yo, coño, mi hermana, corre. Digo, de aquí, la silla. Ay, pero te dan tiempo. No es por tiempo, ¿verdad? Es una hora y media. Ah, porque es decir, también hay para jugar playlock. Si eres social, así te dan media hora más. Porque igual puedes jugar PlayStation. Entonces, sí, es un lugarcito para quedarse. Villar también vale, Juan. Sí, chévere. Sí, sí, vamos, güey. Pero es el carajo. Vamos, mi hermano. El cumpleaños deléctico. No, más barato. Cinco cincuenta los adultos. Sabes que los niños pagan más. Claro, los niños pagan más. Claro. El mollito del niño del... Pero es que sí sería bonito así. No, así, para una cita romántica, así, muy bonita. Buscar los oscuritos por ahí. Claro, cualquier cosa por ahí. Pero ese medio toques. Debajo de la piscina de pelotas, mija. Chucho, ahogando. Sí se puede morir, ¿no? Claro, pues, mija. Cualquier cosa ahí. Te quita el aire ahí. Pero sí, tienes que ir con el exterior. O sea, hay que ir a los lugares. Porque te iba a decir, ah, te iba a decir, estos manes que se vistan con exterior y falda. Ese es pepa. Ese es pepicio. Claro. Yendo al cine con pantaloneta, dice que este va a treme uno. Hay uno en Quito, mija, que son como... Este guayaco es. Como camas elásticas. ¿Has visto tú esos parques que son como camas elásticas que saltas? Pero que parques. ¿Tienen aros? Ah, ya, ya. Tienen aros, te puedes dar mortales y hay piscinas de esponjas. Eso es chévere. Quito. Pues si te da miedo también. Lanzarte de ahí te da miedo también. Vamos, aquí. ¿Has visto cómo se rompen las rodillas de ahí? En Riobamba hay uno. Sí. No, yo quedé asustado por aquí. Aquí donde era la cámara de comercio, ¿se acuerdan que había esas huevadas que saltabas? Ahí, que eran esas... Pero era... Pero era como... Ah, es la que era solo las sogas de caucho. Pero era con caucho, ¿no? Ah, sí. Claro, yo iba a los cursos vacacionales y un guambrito loco era la... Te juro, el man hubiese sido el Ronaldinho Gaucho de aquí. O sea, Ronaldinho Zambrano. Era de más del man. Salta así. Yo ya veo. Digamos que esta era la cámara elástica, ¿no? Salta. Y ya vi como que se fue para acá. Y cuando cae... O sea, es que en ese momento no puedes tomar si era un zambito, lo que hizo más guapo. Cuando va a caer... Yo creo que él debía decidir caer en el suelo y rodar a una huevada. Pero decide poner un pie acá y un pie acá, loco. ¡Ay! Y cae a nivel... ¡Ah! Y solo vi como la pierna derecha se giró para acá y se quedó así en el suelo, loco. Y ya yo dije, va acá, ya no va a ser suplente. Pero... Pero... Ahí quedó. ¿A vos le empujaste? No, no, Diosito. Diosito me guió mis pasos, loco. Nunca más vos. No, no. Para que veas, no más. Ya no ha de caminar el pobre, pobrita. ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde estás viendo esto? Oye, ¿pero te acuerdas la cámara de comercio? ¿Cómo era? Bien, bonita, loco. Esa ya es vos. Con la niña del hospital, con la niña del valorazo. En el mismo hospital. No, le digo en la pierna así se le dio. Y me dijo, no, veas, no, veas, no, veas. Yo solo veía así como así. Pero era la pierna media... media torcida. Y no, pues... Sí tuvieron que cortar una de esas para sacarle, pues. O sea, tuvieron que cortar una de esas sogas porque no valía salir. Sí, corté la pierna. Tuvieron que cortar la pierna y se equivocaron. Y es zambato. Otra vez cuando te dicen no, saltarás de la cama y se rompe los brazos. Yo se rompe la madera. No, verás. Este sí hace de adverso. No, de esas camas de que eran las antiguas de metal, se rompen las de los dos brazos. No, de ese cemento. Mis papás tenían la cama que era ortopédica. ¿Has visto? El colchón es duro. Se rompe los brazos. Y tu papá te agarra y te rompe los brazos. No, no. Yo no me rompe los brazos. Y yo tenía un primo que ahora ya vive en Italia. Entonces, verás, éramos chiquitos, ¿no? Entonces le dijeron no estén saltando de la cama. Yo le dije oye, no, saltemos de la cama porque nos vamos a romper. Y el man saltaba, saltaba, saltaba. Y el man saltaba, saltaba, saltaba. Y le dijo no, saltemos de la cama. Deja yo a un angelito. El diablo. Y mi hija salte. Yo no sé cómo se le va la mano así por el espantarrito. Loco, hijo de. Y yo, papá, ve, te dije. Y era el sobrino. Mi primo le pene. Y yo, te dije, tío. Y mi papá. Y mi papá. Y mi papá. Y yo era así, como la chiripioca. Fue mi hija y yo. Y yo, yo sí le dije. Y yo sí le dije. Y de una vez. Y mi mamá. ¿Qué pasó? Yo sí le dije que no salto. Y mi hija, roto el brazo así con yes. Y si eso te estás jugando de la cama, no es bueno, loco. ¿Qué te digo? A las luchitas. A las luchas, sí. A uno para dormir. A estar brincando. La cama es para dormir, hacer el amor. Y por si acaso, por ahí ya ocupas para comer cualquier cosa una pizza. O sea, a los que comen sopa así. Eso más. O esto que saltan de cama en cama así. y se golpea en la cabeza. Todos nosotros en el hotel. ¿Ahorita qué me tienen en los videos? Ahí está. ¿Tienes en los videos? ¿Tienes en los videos? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? No sé, pues. ¿Vos estabas grabando? ¿No tienes? Sube el cabrón. Esos son mostrados. Claro. Eso, pues. Seguro la pantalla. De arriba. La cama. Sí, la cama. Claro. La cama meada era, pues. Sí, pues. Venga, yo me acuesto ahí. Oye, imagínate lo que ha de haber sido hacer cama. O sea, vos sos de esa camita. Pobrecita la camita. Todo el tiempo. Todo el bonito ahí. Llegan los humildes. Van orinando. Van orinando en la cama. Nosotros no fuimos. O sea, nosotros acá. Pero llegamos nosotros. O sea. El día y Israel creo que vino ahí. A pegar la cama. Van orinando en la cama. Eso más. Tanto sueño. Porque no estaba chumado. Tanto sueño del Falcón. Se acuesta, loco. Ya siete. Mija, es que era. Ya de haber sido seis, siete de la mañana. Yo estaba en otro cuarto. Nosotras al ladito. Dando placer. Soltero, soltero. Y digo. Aquí no hay nadie de mis panas. ¿Cómo es que haces eso? Me levanto. No hay nadie de mis panas. No hay nadie. ¿Dónde estoy? No hay nadie. Viendo el techo. Voy al otro cuarto. Voy a todas las camas ocupadas. Y la única. La cama grande. ¿Por qué han dejado? ¿Cómo me quieren mis panas? Han dejado la de dos plazas. Yo también sospechaba. Porque estaba sin sábanas. Sin cobijas. Sin nada. Dije. Ahí me acuesta así. En el ladito. Ya son el. ¿Cómo que? Una vez que no me sale el sonido de agüita. Y digo. Rega. Está mojado. Han regado cerveza. Como ya estaba cansado. Dije. Voy a quedar aquí en el estadito. Me quedo acostado. Y luego como que me doy la hue... Y dije. Ya. Así se ve. Es pan. Por la boca. Una orinoterapia de veras. Una meadota que se han pegado. Luego, claro, eso sí ha tenido. Pero luego, por fin. ¿Por qué has orinado en la cama? Yo. ¿De chiquito? No me acuerzo. Yo sí, yo sí. Yo creo que unas dos o tres veces. Sí. 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 ¿No? No. No te acuerdas, creo. No sé. Yo no me acuerdo. No me he contado. No, sí, sí me harina. Sí, era obligado. Es que nunca has soñado que estás en el baño, mija. Claro. Sí, se oigan, amigos. Si en sus sueños ven un inodoro. No vayan. No, pues te iba a decir justo eso. Ya verás, ya. Por fin se caen el colchocito. Yo ya tenía un primo, mija, que no va a decir, ¿no? Las citaditas cachabas que era él. No, mija, él se orinaba hasta los 12 años, mija. 11 años, 10 años. ¿Hasta ahora orina? Él orinó en la cama. No, serio. ¿Él orinó en la cama? Pues yo. Y yo me acuerdo. De chiquitos, ¿no? Mi hijo duerma con el mateito. Claro. Deladito. No, mami. A dormir de empanadita. ¿Qué pasa, compadre? Puta moda, está de las hidromasajes. No, pues, mija, yo siento así. El masagoyaje, el suco. Yo caliente. Tío, ¿qué pasa? Veo, hijo de... Toda la pijama así, moja. Y mi tío... Ay, mi hijito, dice... Él sabe ser racista. Bójate esta pijama así, moja. Y ese rato así... La vuelta al colchón, mija. Yo otra vez... Yo no duermo ahí. ¿Han dormido de empanadita, dice Falcón B? No, mija, se venaba full. Oye, es que eso... No, eso te decía, o sea... Es que sí, si era algo normal, o sea... Pero ya, ponen a secar el colchón, loco, por fin. Ya la camita de ver... Puta, así moja así. Ya, por fin. ¿Cómo te secaríamos la vuelta? La vuelta y a mí, mira ahí. Y al siguiente día, el sábado, porque... Se suben a estarse lanzando. ¿Quién era, quién era el que se votó primero? Yo me voté creo primero. De ahí, no sé, el pájaro, creo que... ¿Tú te votaste? Yo sí me voté. ¿De qué tú era? Yo no me voté ni... De ahí están a tu... No ahí, sino de ahí. Unos... Ah, era porque ese estaba de Spider-Man 3. ¿Por qué se andan votando? ¿Y el Spider-Man 3 no se vota? No, no, saliendo. Claro, es que era la presión social. Era como... Estaban chicas, estaban aburridas. Y quería sorprenderles. Desde que esté el cable. Estaban desde ahí y comenzaron. No, claro, no. Yo sí digo gracias a Dios. ¿Cómo se llamaba el hotel, se acuerdan? Eh... Élite, creo que era. Élite. Casablanca. Esa es otra aventura. Amor mío. Esa es otra aventura. Palmeto. Ah, Punta... Punta Cana. Punta Montañita. Bueno, es de Montañita. No podemos dar los pies porque la prueba... Bien alejada de Montañita. Se postaron a la exigencia. Bueno, en ese tiempo, ¿quién hizo ese paseo? Los de NH no eran. Pero listaron el nombre, creo. Barbados de NH, digamos. Porque, no sé, Barbados de NH. Se postaron a la altura, gracias a Dios. Sí, muy bien. Nos dieron eso. ¿Habió esto el bar? Sí. Y más que nada de eso. Porque imagínate, ¿te acuerdas, moñita, vos que no fuiste, verás? El Tadeo dice que tiene un miembro. Y muchos han visto. Te he contado ya. Y dice... No he visto. En lo que estaban así chumando, dice... A mí no me digan ni se caminan en boa. ¿Cómo era? Ah, le decían cachito. Le decíamos cachito. Por lo que tiene. Chico, cachito, cachito. El Tadeo se emputa, pero así lo que hice. Casi llorando. No, casi llorando. Pero ya estamos juntos. Dice... Ya, dices... Ya, dices... A mí no me digan cachito. A mí díganme en boa. Y después, verás, ya... Yo sí ya me fui a dormir tempranito. Yo sí me fui a dormir temprano. Y en eso ya llega la pobre Michu. Pero ya cansado. A lo que ya era seis de la mañana y los guambras no paraban la chuma. Llega y dice... Oye, Nico, ¿será que...? No sé por qué será que puedo dormir o dónde están dormiendo. Digo, acuéstate. Pobre, pero ya viene. O sea, ya ha sacado la puta. O sea, ya fue. Ya es suficiente de fallos. O sea, hasta parar y que fallar. Ya, ya, basta. Sí. Y dice... Ya me voy a dormir. Y el Tadeo, ya escuché. ¿Está, Michu? Dice... Venga, Tomás. No, ya no quiero, ya no quiero. O sea, dice... Ya quédate a dormir aquí. Y así como... Bueno, ya quédate, papito. Ya, venga, venga. Ya, ya, se estaba durmiendo el Tadeo, loco. Por fin, ¿qué iba a cerrar esos boquitos? ¿Se acuerdan de gritar? Y comienzan desde el otro cuarto. Boa. 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 ¿Y el Chuco? Así loco. No puedo, mi amor. El de vez me llama. ¿Qué? Al de vez gritao una bella hora, loco. Boa. Y golpeamos. Luego sin voz. Claro, luego ya. Oh, oh, así. Claro, pues es que ahí es cuando yo salgo del cuarto, pues, y me encuentro a este man. Al Diego. Y dice... ¿Qué, mijo? ¿Qué? Digo, seguimos tomando. Y me mete a la bodega, pues, mijo. Ahí le enseñó dónde robar. Y ahí me mete a la bodega, me da un cispán y me da una de barbados. Y ese le hicimos así. ¿Qué hicieron? ¿Ya está bañando? No, pues. Bañando. ¿Cómo se votaban ustedes? Claro, y ahí dice... ¿Qué es? Yo como iba a ver en el bar, pues, ya fui a ver. Ah, pues eso. Pero sí, me parece que pienso eso y creo que ya contamos, ¿verdad? Pero ya estaba cerrado, pues. Pero es que, Diego, no sabe. Sí que vi el podcast. No, bueno, fe, ¿verdad? Bueno, lo que decíamos... La voz no sabía. No, lo que... No, lo que... No, lo que... No, ¿quieres saber? No, ya. Que se apaguen las cámaras para que conozcas. No, el... Bueno, lo de las ferias, regresando, lo que te voy a decir. Se visten de una forma. Los manes que manejan todas esas cosas que ahí les vimos templado. O sea, los manes, mi hija, verás. Con flow. Flaco. Mejores jeans. Flaco. El Man Moreno. Un metro... Setenta y ocho, ochenta. Una de estas como tipo gabardina, pero de las plásticas. Ya. Esta color khaki. Esta huevada de aquí, la que tiene pelusa. ¿Has visto? Ya. Que se puso de moda en Londres, pero acá no pegó. Así, pelusa de esas. Gafas de este vuelo. Pero de esas fucsias, loco. Fucsias, pero fucsias, hijo de madre. O sea, Elton John. Ya, pasó. No, gorra. Sí, gorra. Media así, de lado. Cuatro trenzas, loco. Y tenía unos... Aquí tenía un guante de esos como pepas para los de béisbol. Y aquí tenía un guante. O sea, sería la mano, pero media chusca. Hijo de p*** de botas. Tremendo, hermano, loco. Estos manes, yo sí digo que deben tener pistolas. No me acuerdo. Sí, los manes, los manes. Sí, pero los manes duermen ahí, ¿no? Eso estábamos cachando. ¿Dónde duermen ellos? O sea, irán a gustarles. En los trailers. ¿Por qué vemos? En los trailers, 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 ¿por qué vemos? Ah, loco, ¿por qué ponte en Guayaquil, ahí por el Guasmo? No, te pides tantos permisos. No, 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 creo que lleguen y se pongan ahí. No, no, claro, claro, claro. Ah, perdón, pensé que me estaban diciendo como permisos para dormir ahí. Porque yo no creo que las condiciones de trabajo, mijo, por algo es el... O sea, hay esto del derecho al trabajo y todas esas cosas que te dan. ¿Quién será el dueño de eso? Código de trabajo. No, creo que cada uno tiene el suyo. ¿Será eso? Sí, porque yo te iba a decir, ¿cómo puedes controlar si nosotros... Estaba en la boletería y no hicimos fila y pagabas ahí mismo. Ya te rascas. No, de ley debe haber una forma de controlar. El bingo también, ¿has visto? Que dice que para que apueste, sí. O sea, es un bingo de que... A ver, venga la moneta, venga la moneta. Ah, por eso has visto que es... Estafa. Hay cómplices ahí. Claro. Que hacen así. Ay, ganó. Tome 20 dólares. Y vos dijo... Y el niño, ay, gracias papito, se va. Y luego viene con la misma, pero con otra camisa. Claro. Y es el mismo que está Juan. Es que, oye, es que... Pero déjame saber, sería de puta hacer un podcast con uno de ellos. ¿Cómo? Es que esa vida, loco, o sea... Es como la vida de ser... Ah, sí. De Feria. De Feria, de Feria. Imagínate cuántos amores conoces. Conoces el amor de tu vida, pero en varias personas, cabrón. Este man, el de... Solo le vi una vez y no es nunca más ya. Este chiquito. Como lo que me pasó, Mito. También ha sabido trabajar en circos. ¿El Jorquito? No, no. El de vivo, el que hacía de Hulk. De chiquito. Ah, ya. El man ha sabido trabajar en los circos. Ah, el de su podcast también. Sí, sí, sí. Ah, de él es del podcast. No, no. Ah, la entrevista. Sí, 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 sí. Pero el man dice que el Reynoso, que el... ¿Qué otros manes más son? Ah, eso quería ver. No, no, supe. ¿Así dice? No sé yo. No, sí. Lo que es que yo te digo, verás, yo, por ejemplo... Yo, por ejemplo, uno de mis sueños... O sea, los dos sueños más grandes que tengo es conocer a Carlos Michelena y a Yalal Duba. ¿A quién? A David Reynoso, ¿qué quiere decir? No, no, a los dos. Pero yo ya escucho... David Reynoso es una vez. Yo escucho ya varias veces. Claro, es nuestro genio de derbez. Pero lo que te voy a decir es que yo cada vez que escucho ya, por ejemplo, del Yalal, yo sí le escribí, pues Marqués me pasó el número personal, Yalal, y le escribí. Y me puso, ¿qué fue FFF? De una, ¿cuándo? Nunca más me respondió. Y entiendo... No, eso sí, yo entiendo que a veces, pues ya se te pasó un mensaje, imagínate cuántas cosas... Ajá, no, no hay problema. Sí, ya. Pero, porque a nosotros se nos pasa. Pero lo que te iba a decir es que muchas personas ya me han hecho como que no... Del Carlos Michelena sí me han dicho, no, no. O sea, no. Si tú crees que Carlos Michelena es así, no. Carlos Michelena es un viejito serio. O sea, él ya es un viejito serio que él va y conversa de política y cosas así, nada. Si tú quieres que él vaya como personaje, te cuesta. Pero yo quiero conocer, obviamente, su lado más humano. Pero no se ha dado tampoco. Pero cuando le hicieron el podcast con Michelena, ¿qué tal? ¿Lo hiciste? No hicimos. No, uno hizo. ¡Caú, hermoso! Se le ve. El que es de Cuenca me parece que es un man hermoso, Yoraf. El man Yoraf, recordando a la mamá, hermoso. Pero lo que te iba a decir... O sea, que escuché esa frase que dicen que es mejor no conocer a tus ídolos. Sí. Y sí me da cosas. ¿De quién me dijiste? De Darby, no, una bestia, imagínate un día poder grabar. Pero ponte ese así. Así de... O sea, tus ídolos. Alguna vez conocimos a dos... No ídolos, pero a dos que éramos grandes fans que siempre hemos comentado en el video. Y nos trataron de la... Claro, sí, sí. Hay un influencer ecuatoriano que empieza con M. Ah, tira, no. Mónico, estás vos, sí, cordialmente invitado. Nosotros no tenemos ningún pleito contigo, sino que... ¿Cómo es Mónico? Sí. Denunciado. Denunciado por ocupar el nombre. La tóxica. La tóxica. Sí, que venga, no, eso sí. De hecho, ya lo vamos a descubrir. Esto es como se pone sus antifaces. Yo, ¿qué es de ese video? Yo, ¿qué es de ese video? Sex-Mex. Claro, para ver dónde mismo es. Pero lo que te voy a decir es que... Muchos también están invitados. Sí. Sex-Mex. Sí, pues obvio. Sex-Mex. ¿Has hecho un podcast? Pero, ¿qué? Sí. Ay, hermano, ¿qué quieres hacer un podcast solamente como... Yo quisiera hacer una productora. Elio... Elio Podcast. Elio Podcast. ¿Y ha salido la Luisa Espinosa en noviembre? Simón. Ah, sí. ¿Pero ecuatoriano? Sí. No, no, en argentino. Es de argentino. No has visto... Solo entrevista... Es que vos te has de... Bueno, para mí sí me causo un poco de grinch ya. Porque, o sea, ¿cómo explico? Si es un podcast muy subido de tono que ya a ratos... O sea, no es podcast. O sea, no es entrevista. Por ejemplo, le dices... Le está entrevistando. Tú y tú, boluda. Y te lleva a Luisa Espinosa. Sí. ¿Y a vos te gusta chupar otra? Es como... Aguanta, o sea, pregúntale. No sé, o sea, algo más. ¿Y le voy a decir la crema? Ajá. Abre la boca. Ajá. Abre la boca normal. Pero abríla bien. Sí. Claro, sí. No sé qué le doy. Abre la boca. Una escena con Jorjito el Guayaco. Claro, si eso te digo, o sea... Sí, la pornografía del Jorjito el Guayaco. ¿Metiendo la mano al pie? Sí, sí. No veas, no veas, no veas. Esas cosas que no se deben ver. Y ahora vamos a comenzar este segmento de saluditos. Agradeciendo primero a Innovare porque nos regaló esta chupa. Jenga, porque ahora ya te... Solo falta comprar más motos, mi gente. Ahora sí, búscame los puñetes, porque ahora sí, veis. Una belleza. Esos preciosos. Ahora sí, dime H. Es la... Hugo Lípera. ¿Cómo quisiera ver? Sí. Sí, qué ver, no. Acuérdala, acuérdala. Es que, mija... No, sí, sí, pero te queda hermoso. Es lo importante. Estás guapo, ¿no? Bolsillo por adentro, dade, mija. A que no te robe, mija. ¿Dade, mija? ¿Dónde está? ¿Para guardar el trago, pón mi caqueta? No, una vez, una vez. Ahí sí se pasaron. ¿Para qué? Dios le pague esta un... ¿Sabes, Javier, cuando dijiste que nos iban a regalar chupas, sí, pese así? Además, tienen jeans. Tienen estas chupas. ¿Qué más? Camisas, camisetas. Tienen. Toda preta de lo que quiera. ¿Tiene chalecos? Sí. ¿Tiene gorras? Sí. ¿Tiene mamelucos? Sí. ¿Tiene boxers? No, no, porque tienen... ¿También tienes? No, no, no. Si no, no, no. Los boxers compren más. No una vez, este a ver. Y vamos, y dice que también nos vamos a abordar acá atrás. Ahí les voy a dejar la asociación, por favor, de verano. No sabemos si mandarnos así en toda la espalda, Mollita, por favor, modelo. Ese modelo, a ver. Mandarnos en toda la espalda, así, ¿qué pasa? Toda la espalda, así, ¿poga aquí? O mandarnos así. Bueno, ahí, si alguien es diseñador o alguna cosa, sí. Ya, ya iba. Ya iba la opción igual. Y aquí ver si nos ponemos el nombre o nos ponemos algo afín a eso. Claro, no, pues algo... Gerente, empleado uno, empleado dos. El de servicio técnico me pareció una bestia. Sí me pareció caro. Pero eso, así que vamos a... Servicio de luces. De luces, cables. El electricista. Una bestia, una bestia. Luces, cables. Y un homófono. Así ve. Luces, cables, cámara. Acción. Cámara. Acción. ¿Qué? No, acción. Acción, acción. O de... ¿Qué dijo? El cierre a cándal. El cierre a cándal. No, un puñito, mija. Un puñito, sí. Oye, un puñito y aquí hay humildemente. Hijo de... No, pero no, no, no. Así de emocionado estamos. Pero ahorita vamos a enviarnos a los dos. Muchas gracias. Alegremente se podría decir muy feliz. Así que vamos a ir de izquierda a derecha. De izquierda. Ah, y entonces la dirección la vamos a poner ahorita. Eso sí, por favor. Vamos a poner ahorita. Pero puedes hacer que la dirección sea como que de un broche jean. O sea, como que... ¿Un pedazo jean? Y sale. Ah, no. ¡Y que la dirección tiemble! No, oye. No, te voy a decir... ¡Fuego, mija! ¡Fuego, mija! ¡Ay, chucha! Oye, te regalas chompa, ve. Haz algo, verga. Oye, pero ¿qué te iba a decir? ¿Sabes qué? También se ven chéveres en estas chompas. Somos las cobras. Los piles. No, también, pero... ¿Cómo se llama? No, estos. También, pero... Parches. Los parches se ven bacán, loco. ¿Has visto? Hay uno de Kentucky Fried Chicken, hijo, que está valiendo 50 en el centro, mija. Podemos ser más. ¡Ay, full! Pero igual les toca hacer. Sí, claro, todo igual. Y nadie se puede poner solo. Hijos de su madre, donde les ve alguna foto donde estén así solitos y les pones las chompas, no. Todos tenemos que ser juntos. Pero a mí serán en el grupo. Para salir en fiestas de ambato, ve, mija. Mucho rato ya ha sido original. Creo que habla de este sapo, no ve. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Diferente, pues? ¿Por qué? Ah, Simón, ve. Es que este es del cámara. Parece injusto. Es la luz, dice. A ver, a ver, ven acá. A ver. Bueno, ya quédate con lo que quieras. Veremos y sale, entonces no más cuando... Es que como el de Perú, Listo, entonces vamos. De izquierda a derecha. Un, dos, un, dos, tres, va. Salúdame, 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 salúdame. Salúdame, Colen y Leandro Espinoza. La gacela. El próximo panameño. Un saludito para Jessica Noemí, que nos dice, triste pero puntual. Siempre para ver sus videos. Me mandan un saludito porfis. Para Jessica Noemí. Espero que estés bien, Jessica. Para Héctor Manuel Hidalgo Chávez. Un saludito, mijas, ya como treinta y pico de comentarios y nada. Un saludito, mija. Saluditos. Un saludo. Saludo, mija. Héctor García. Un saludo muy especial para José Leandro Camino Espinoza. ¿Tu familiar ha sido? Mi primo. Ay, no se ve. Familiares. Leandro Espinoza. Con razón. Un saludito. Un saludito para ti, mija. No, así estará. Igual es, paga el exclusivo. Ay, ay, sí. Besos y abrazos, mija. Ay, sí, vef. Nada, mi hijita. Dios le pague y un saludito para ti. Falcón. Primero, un saludo para Sebastián Samuesa. Dice, buenos días, humildes. Salúdenme, por favor. Soy de Quito. Son los mejores. Cada que veo sus podcasts me hacen reír. Y muy buen consejo de parte de la mamá del Nico. Ahí está. Un abrazo, mija. Gracias. Y dice, Alan Jurado. Dice, bueno, día uno pidiendo un saludo de mi podcast favorito. Día uno. Día uno. Mayra y para mí. Los dos sabemos ver sus videos y nos morimos de la risa. Gracias a usted. Saluditos, Mayra. Tenemos temas de conversación. Saluditos, Mayra. Saluditos, patrón. Eso, gaza, Mayra. Eso, gaza. Alan y Mayra, la mamá. Saluditos. 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 Bueno, un saludito para Jocelyn. Queridos humiles, siempre que le lavo los platos, les veo. Gracias a ustedes. Le agarré gusto a la lavada, dice. Por favor. A la lavada. A ustedes lavo dinero, dice. Por favor, manden un saludito. Siempre que veo sus videos cuando estoy mamado. Ahora, a la mamada. Les veo desde la tierra linda de la Tacunga. Posdata. Hace falta la ternurita del Carlitos, dice. Siempre veo los videos cuando estoy mamado. La ternura del Carlitos. Ah, hace falta la ternura del Carlitos. Vos di algo. Di algo, pues. Carlitos. Bueno, para si eres tú y eres vos ahorita que te veo loco. ¿Cuándo hiciste así? ¿Al estú y el padre de familia? Al tuy. Al estúy. Al de padre de familia, ahorita que me doy cuenta. Sí. Es que dice que se te sigue. Bueno, dice. Jocelyn, espérate, no acabo, vi. Jocelyn, bueno, y saluditos a, bueno, que me piden bastante a mis compañeros. Ah, bueno, te toca. Amigos de... Uy, este es el único que dejamos de mirar saludos personales. ¡Me lo di los nombres! Un salito para... Jormán Terminando. O sea, tú has sido tan amigo. Lidia Toro. Y para Mariana Córdoba, saluditos, amigos. Y sí a continuación. Bueno, aquí dice un mequetrefe que dice Mateo. Dice, ¿qué goza el tadeo? Dice que ya no quiere tomar y toma más que los demás. Mentira, aclare. Mentira, no es. Aclare. Water. No es puro esto. Cacha, mandarnos de apuro. Ah, Felipe Carrillo, que es un humilde VIP. Dice, saludos desde Río Bamba, mijo. Siempre me hacen reír. Río Bamba. Al terminar. ¿Qué es? La semana de la U. La semana de la U. Oye, imagínate vos todo así. Su podcast es único. No te voy a decir, terminas y te ríes. ¿Cómo se siente? Pon a nuestros podcasts para hacer el frutifante. Y un saludito también para Jimena López, que dice, chicos, estuve en Ambato pensando en verlos, pero nada que asoman. Dice, ya acá en Quito no me quisieron vender la copa humilde. Las cosas que pidan que los locales respeten las promociones. ¿En cuál local? Sí, en cuál local. Cada vez que nos ven, por favor, en cuál local. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Y también, uy, ya, tiquito, nada más. Espera, pero te voy a terminar ese audio. ¿No? No, no, es para Christopher, que me pidió un saludito. Dice, ¿cómo te va, mijita? Acuérdate, me mandan un saludito, que siempre ando activo, dice. Activo. He seguido muchas veces. Un saludito. Saludito a Christopher. Para Christopher. Dice, bendigo. Y ya. Listo. Queremos, antes de que me dé el saludito, Carlitos, queremos agradecer muchísimo a Diego Moya, porque sin él este canal no sería nada. Muchísimas gracias, porque sin ti realmente no podríamos llegar ni siquiera a tres seguidores. Dale un besito a la mejilla. Muchas gracias. ¿A quién? No, pues quédate, 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 ¿quédate? Ven. Ay. No, no, no quiero. No, 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 sí, mira, 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 no, 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 no. Mira, chucha. Así que se suscriban así, por favor, que queremos llegar a los... ¿Cómo? ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? 50.000. Para los 50.000, para las convenciones. Vaya, si hay de todo un local en Quito, plan centro-norte de Quito, por favor, que aviste no para ya ir coordinando para los 50.000 seguidores hacer la convivencia. Vamos a un teatro. Vamos a la movista de arena. Ha sido humilde, humilde. Vamos a la movista de arena en Chile. No, pero aquí podemos hacer fruta del merendero del vecino, pues aquí, el gambato es chévere. Bueno, ahora sí, sigo. ¿Qué vas, mi hijitas? Yo voy a mandar un saludito a un panita que se llama Carlos Marcelo Villaruel. El mismo. Calichigu dice, es un pana que recién se unió al exclusivo el día viernes y también es un panita con el que estábamos chupando, mija, el día de la fiesta, el martes. Se tomó una fotito de todo el... Aquí en peli, pues. En los titos. Ah, en el guambrón es un caguerista. Un caguerista, chucha. ¿Cómo le...? No, no, otro runga. Ah, ese no, 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 no. Ah, también, también a él. Para Fernando Narváez. ¿Cómo? Fernando Narváez. Fernando Narváez, te miren un saludo. Chucha, un saludito, ñaño. Un puta personaje, hermano, con un caguerista de risa. No se entendía qué chucha de vencía. Ni nosotros entendíamos, ni el carlito no entendía. Nadie entendía, nadie de lo que hablaba. Pero hermano, le metí alguna huevada y nos... Puta. Yo me quiero quedar por el mam. Gracias a Dios, no me quedes, no me he chumado. Y, ok. Si usted será un personaje, ojalá algún día pueda estar aquí. Y, ñaño, ¿cuál es su nombre? Mateus. Mateus. López. López. Familia, no vale familia. Todos los López, somos Pep. No vale familia. No, y a Mateus López, que es dueño o heredero, me imagino, de... Innovaré. Muchísimas gracias, ñaño, porque Dios le paga en serio. Nos encanta cuando nos tratan con este tipo de atención y con este tipo de detalles. Gracias. Siempre nos llegan a nuestro corazón y les agradecemos muchísimo. Les llamamos un beso, un abrazo. Gracias por los 40 mil seguidores. Vamos por más, muchísimas más. Recuerden que a los 50 mil en la comivencia y nos retiramos... No, ya está de decir eso, porque... Capaz que sí. No, muchísimas gracias. Somos esta familia, que así la sentimos, así les queremos. Vamos a seguir trabajando por ustedes, crear más contenido. Disculpen si muchas veces, bueno, en mi caso, en otros segmentos, no dejamos hablar, no somos tan buenos entrevistadores, porque me cuentan Mojita. No somos comunicadores sociales. Somos muy buenos en ciertas cosas. Vamos aprendiendo con el tiempo y cada una de las cosas, o nos tomamos de la manera que es necesario, como un consejo, o nos vale, verga. Así que, la verdad, te digo. Y somos los chicos de ahí humildemente. Así que ahora sí, nadie pasa de esto. Y una coreografía con las chaquetas. Así que, hoy solo vos faltaste de gorro ahorita que pienso. Y traje mi voz. Verga, está en el carro. Pero bueno, así que, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias y chao, chao. Chao, chao. Empleado uno, gerente. Servicio técnico. Sí. Oye, sí. Oye, un milenante. Oye, el nombre. Oye, ¿y si puedes hacerle? Oye, pero ¿dónde nos vamos a hacerle? Dejemos haciendo, pues. Pero ¿dónde nos vamos a hacerle? Pero ¿dónde nos vamos a hacerle? Ya vienes de Panamá y hasta tu chupa ya. ¿Ves, mija? Y escribe el mar y ponen... En el espalda, mija. En el espalda, mija. Contíle. Así como el de Rolling Stone. Mandemos a abordar las cobras. A ver, a ver. A la JTV. Yo pensé que iban a hacer así, así nomás. Hijo de puta. Chucha, oye, mandemos nuestro podcast. Ahora sí uno pepa, ve. Te pelileo pa'l mundo. Te pelileo pa'l mundo, papá. El Premium Quality. La Tierra Azul, ¿no? No cualquier huevada. Premium Quality. Chucha, y él quería... Te tiraste. Y tenía... Y tenía... Y me tiré. Y te jalaste. Y tenía... Y justo me sirvió un tema y me olvidé, loco. Yo no avanzo tanto, loco, a jalarme de pie. Tu, 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 tu... Sí, pues. O sea, de pie es cagado. De pie es cagado. Pero te duele hecho verga las piernas. Cada que me voy. Cada día, cada... Ay, yo me fui a Colombia, pues, mija. También en los juegos de allá, de esas huevas de... ¿Cómo se llamaban? No, no sé. ¿Y qué es lo más típico que hay en una feria? Un mundo aventura. ¿Un huevitos de chilenos, no? Mírame cómo pone todo el lado y no se gasea. ¿Qué es lo más típico que hay en una feria?